Pregunta 3. ¿De si los íncubos y los súcubos pueden engendrar niños? En principio podría parecer que no coincide con la fe católica la afirmación de que los niños pueden ser engendrados por demonios, es decir, por íncubos y súcubos. Porque Dios mismo, antes de que el pecado llegase al mundo, instituyó la procreación humana cuando creó a la mujer de la costilla del hombre para hacerla su compañera. Génesis 1.28. Y les dijo, creced y multiplicaos. Y Adán, inspirado por Dios, dijo, serán dos en una sola carne. Génesis 2.24. Asimismo, luego de que el pecado llegara al mundo, le fue dicho a Noé, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9.1. Cristo confirmó esa unión también en la época de la nueva ley. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Mateo 19.4. Por lo tanto, no hay otra manera de engendrar a los hombres. Pero puede argumentarse que los demonios cumplen un papel en esta gestación, no como causa esencial, sino como causa secundaria y artificial, ya que pervierten el proceso normal de la copulación y la concepción, pues obtienen semen humano y ellos mismos lo trasladan. Objeción. Objeción. El demonio puede realizar este acto en cada etapa de la vida, es decir, durante el estado matrimonial o en otro que no sea este. Pero no puede cumplirlo en el primer estado, porque entonces sus actos serían más poderosos que los de Dios, quien instituyó y confirmó este sagrado estado, ya que se trata de un estado de continencia y matrimonio. Tampoco puede hacerlo en cualquier otro estado, ya que jamás leemos en las escrituras que los niños pueden ser engendrados en un estado y no en otro. Además, procrear es propio de un cuerpo vivo, y los demonios no pueden dar vida a los cuerpos que adoptan, porque la vida solo procede del alma, y el acto de engendrar es el de los órganos físicos que poseen vida corporal. Por lo tanto, los cuerpos adoptados de esa manera no pueden engendrar ni procrear. Pero puede argumentarse que los demonios adoptan un cuerpo no para infundirle vida, sino para guardar el semen humano y para trasvasarlo a otro cuerpo. Objeción. En los actos de los ángeles, buenos o malos, nada hay de superfluo e inútil, así como nada de superfluo e inútil hay en la naturaleza. Pero el demonio, gracias a su poder mucho mayor que cualquier poder humano, puede ejecutar cualquier acción espiritual una y otra vez, aunque sea incapaz de discernirla. Por tanto, puede ejecutar esa acción aunque el hombre no discierna cuando el diablo tiene que ver con ella. Porque todas las cosas materiales y espirituales se hallan en una escala inferior a la de las inteligencias puras y espirituales. Pero los ángeles, buenos o malos, son inteligencias puras y espirituales. Por lo tanto, pueden dominar lo que se encuentra por debajo de ellos. Sin embargo, recolectar el semen de una persona y transmitirlo a otra implica un movimiento local. Y los demonios no pueden trasladar cuerpos de un sitio a otro en términos locales. Y este es el argumento que formulan. El alma es una sustancia espiritual como el diablo. Pero el alma no puede mover un cuerpo de un lugar a otro, salvo el que habita y al cual da vida. De allí que si cualquier miembro del cuerpo perece, queda inmóvil. Por lo tanto, los demonios no pueden trasladar el cuerpo de un lugar a otro, salvo que se trate de uno al cual dan vida. Pero se ha mostrado y se reconoce que los demonios no pueden conceder la vida. Y por lo tanto, no pueden trasladar el semen humano localmente. Es decir, de cuerpo en cuerpo. Más aún, toda acción se ejecuta por contacto y en especial el acto de engendrar. Pero no parece posible el contacto entre el demonio y los cuerpos humanos. Ya que entre ambos no hay puntos de contacto en común. Así el diablo no puede inyectar semen en un cuerpo. Y en consecuencia ello exige cierta acción corporal. Por lo cual parecería que el demonio no puede ejecutarla. Además, los demonios no pueden mover los cuerpos que se encuentran más cerca de ellos en el orden natural, por ejemplo los astros. Y por lo tanto carecen de poderes para mover los cuerpos más distantes. La premisa mayor está demostrada. Ya que el poder que mueve y el movimiento son una sola y la misma cosa, según lo explica Aristóteles en su física. De esto se desprende que los demonios que mueven cuerpos celestes tienen que estar en el cielo. Lo cual es falso, tanto para nosotros como para los platónicos. En Sobre la Trinidad, San Agustín dice que el demonio recoge semen para producir efectos corporales. Pero tal cosa no puede hacerse sin cierto movimiento local. Con lo cual los demonios pueden trasladar el semen que han reunido e infusionarlo en los cuerpos de otros. Pero como opina Gualafrido Estrabón en su comentario sobre Éxodo 7-11, entonces llamó también el faraón a sabios y encantadores. Los demonios van por el mundo recogiendo todo tipo de simientes y mezclándolas pueden dar lugar a varias especies. Véase también la glosa sobre esas palabras. Y también en Génesis 6 la glosa presenta dos comentarios sobre las palabras. Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Fin de la cita. Primero que por hijos de Dios hay que entender a los hijos de Seth y por hijas de los hombres a las de Caín. Segundo, que los gigantes fueron creados por algunos demonios que se relacionaron con esas mujeres y no por algún hecho increíble de los hombres. Ya dice la Biblia que los gigantes estaban sobre la tierra. Incluso antes del diluvio no solo los cuerpos de los hombres sino también los de las mujeres eran increíblemente bellos. Respuesta. Para ser breve se omite buena parte de lo relativo al poder del demonio y de sus obras, pues el lector piadoso acepta este punto como resuelto. Pero si desea investigar puede encontrarlos aclarados en el segundo libro de las sentencias. Allí verá que los demonios ejecutan sus obras de manera consciente y voluntaria, pues según Dionisio la naturaleza que se les dio no ha cambiado, se mantiene intacta y espléndida, aunque no pueden utilizarla para la virtud. En lo que tiene que ver con su inteligencia verá que descuellan en tres aspectos. En la sutileza de su naturaleza, en su antigua experiencia y en la revelación de los espíritus superiores. También descubrirá que por el influjo de los astros conocen las características que dominan a los hombres y por lo tanto comprenden que algunos son más proclives a cometer obras de hechicería que otros y a estos últimos los acosan para su perdición. En cuanto a su voluntad, verá que se orienta en forma inmutable hacia el mal y que peca continuamente por orgullo, envidia y grosera codicia, y que Dios para su propia gloria le permite trabajar contra su voluntad. También entenderá que con estas dos cualidades del intelecto y la voluntad los demonios sobran prodigios, de modo que ningún poder sobre la tierra se compara con ellos. No hay en la tierra poder que pueda compararse con el que fue creado para no temer a nadie, pero aquí la glosa dice que si bien no teme a nadie, obedece a los méritos de los santos. También comprenderá que el demonio conoce los pensamientos de nuestros corazones, que de manera insidiosa puede metamorfosear los cuerpos con ayuda de un agente, trasladarlos de un lugar a otro, alterar los sentidos externos e internos, y modificar el intelecto y la voluntad del hombre aunque fuera indirectamente. Si bien todo esto sirve a nuestro propósito, solo deseamos extraer de ello una conclusión respecto de la naturaleza de los demonios, para continuar el estudio de nuestro interrogante. Los teólogos asignaron a los demonios ciertas cualidades, como la de que son espíritus impuros, pero no por su naturaleza, pues según Dionisio hay en ellos una locura natural, una feroz concupiscencia, una desenfrenada fantasía como se advierte en sus pecados espirituales, orgullo, envidia y cólera. Por esta razón son enemigos del género humano, son racionales pero razonan sin palabras, sutiles en su maldad y ansiosos por hacer daño, siempre inclinados hacia el engaño, trastornan las percepciones y entorpecen las emociones de los hombres, confunden a los vigilantes y perturban nuestros sueños, provocan enfermedades, suscitan tempestades, se disfrazan de ángeles de luz, siempre llevan en torno el infierno. A las brujas les susurpan para sí la adoración de Dios, y así efectúan encantamientos mágicos. Tratan de dominar a los buenos y molestarlos al máximo. A los elegidos se les entregan como tentación, y están siempre al acecho de la destrucción de los hombres. Y aunque apelan a mil argucias para hacer daño, y desde que cayeron intentaron desgarrar la unidad de la iglesia, impedir la caridad, infectar con la hiel de la envidia la dulzura de los actos de los santos, y perturbar de cualquier modo a la raza humana, su poder se mantiene limitado a las partes privadas y al ombligo. Pues gracias al furor de la carne mantienen su poder sobre los hombres, y en los varones la fuente de la lujuria se encuentra en las partes privadas, de donde emana el semen, tal como en las mujeres se halla en el ombligo. Por lo tanto, sobreentendidas estas cosas para una adecuada comprensión del problema de los íncubos y los súcubos, decimos que es católico afirmar que en ocasiones los hombres pueden ser engendrados por medio de íncubos y súcubos, y que es contrario a las palabras de los santos, y hasta la tradición de las sagradas escrituras mantener lo contrario. Y esto se demuestra como sigue. San Agustín formula este interrogante no respecto de las brujas, sino con referencia a las obras de los demonios y a las fábulas de los poetas, y deja el asunto envuelto en cierta nebulosa, aunque más tarde se muestra terminante. Pues dice en la ciudad de Dios, dejamos abierto el interrogante en cuanto así es posible que Venus diese nacimiento a Eneas por medio del coito con Anquises. Fin de la cita. Pues una pregunta similar surge en las escrituras, donde se interroga si los ángeles malos pueden acostarse con las hijas de los hombres, y si de este modo la tierra se llenó entonces de gigantes, es decir, de hombres grandes y fuertes. Pero soluciona el tema con estas palabras. Es creencia general cuya veracidad muchos confirman por su propia experiencia, o al menos de oídas por haber sido experimentada por hombres de confianza, que los sátiros y los faunos, vulgarmente llamados íncubos, se presentaron impúdicamente ante algunas mujeres y trataron de provocarlas y obtuvieron comercio sexual con ellas. También hay demonios que los galos denominan dúcios, que incesantemente intentan y logran consumar esta actividad repugnante, lo que confirman tantos testigos dignos de crédito que negarlo resultaría insolente. Fin de la cita. Más adelante en el mismo libro reparan la segunda afirmación, y asegura que el pasaje del Génesis sobre los hijos de Dios, es decir, los hijos de Seth, y las hijas de los hombres, o sea, las hijas de Caín, no se refiere únicamente a los íncubos, ya que la existencia de estos no es creíble. Y agrega que no es extraño a la creencia el hecho de que los gigantes de quienes hablan las Escrituras fueran engendrados no por hombres, sino por ángeles o demonios que acosan a las mujeres. El mismo sentido posee la glosa de Isaías, en la que el profeta predice la destrucción de Babilonia y los monstruos que la habitarán. Escribe, los búhos morarán allí, y los sátiros bailarán. Fin de la cita. En este pasaje por sátiros se entiende demonios. Como apunta la glosa, los sátiros son criaturas salvajes de los bosques que representan a cierto tipo de demonios conocidos como íncubos. Y otra vez Isaías 34, que profetiza la desolación del país de los idumeos porque persiguieron a los judíos, dice, será morada de chacales y refugio para mochuelos. También los animales salvajes del desierto se encontrarán allí. Fin de la cita. La glosa interlineal interpreta esto como referido a monstruos y demonios, y el mismo Beato Gregorio explica que estos son dioses de los bosques con otro nombre, no los que los griegos llamaban faunos y los latinos, íncubos. De igual manera opina el Beato Isidoro en el último capítulo de su octavo libro que los sátiros son aquellos que se denominan pan en griego e íncubos en latín, y se los denomina íncubos por sus prácticas de violación, es decir, de orgía, pues a menudo ansían con lujuria las mujeres y copulan con ellas. Y los galos los llaman dúcios porque gustan de caer en esa animalidad. Pero el demonio que el vulgo llama íncubo es conocido como fauno de los higos por los romanos. Ya Horacio en su momento se refirió a él. Oh fauno, amante de las ninfas que huyen, que atraviesas con dulzura mis tierras y mis campos. Fin de la cita. Y dice San Pablo en Corintios 11. Una mujer debe llevar cubierta la cabeza por los ángeles. Fin de la cita. Y muchos católicos interpretan que por los ángeles se refiere a los íncubos. Pero la causa de que los demonios se conviertan en íncubos o súcubos no es meramente el placer, ya que un espíritu no tiene carne ni sangre. Ante todo se sirve del vicio de la lujuria con la intención de herir en el cuerpo y el alma a los hombres, de modo que puedan entregarse más a todas las desmesuras. Y está fuera de toda duda que saben bajo qué signos astrales el semen tiene más vigor, y que los hombres así concebidos quedarán siempre infectados por la brujería. Cuando Dios enumeró los diversos vicios de lujuria que abundaban entre los paganos y los herejes, de los cuales deseaba apartar a su pueblo, dijo en Levítico 18, por ninguna de estas prácticas os mancillaréis, porque en todas estas cosas se ha ensuciado la gente que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Fin de la cita. La glosa explica la palabra tierras, significa demonios, y por su gran número se denominan gente, y se regocijan en todos los pecados, en particular los de fornicación e idolatría, porque gracias a ellos quedan mancillados en cuerpo y alma, porque cada uno de los pecados que comete el hombre se halla fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca en este cuerpo. Para volver a la cuestión, y ante todo el acto natural de la propagación instituido por Dios entre el hombre y la mujer, que como si fuese por permiso de Dios, el matrimonio puede quedar anulado por obra del demonio mediante la brujería, como quedó explicitado más arriba. Y lo mismo cuenta con mayor vigor para cualquier otro acto venéreo entre hombre y mujer. Pero si se pregunta por qué se admite que el demonio actúe con malignidad sobre el acto venéreo antes que sobre cualquier otro acto humano, se responde que los doctores dan muchas razones que se detallarán más adelante. Por ahora basta la razón que se mencionó, que el poderío del demonio se aloja en las partes privadas de los hombres. Pues de todas las luchas las más arduas son aquellas en que el combate es continuo y rara la victoria. Tampoco vale afirmar que entonces la obra del demonio es más fuerte que la de Dios, ya que no ejerce poder alguno salvo que Dios lo permita. Por lo tanto sería más apropiado argumentar que carece de poderes. Segundo, es cierto que procrear es un acto propio de un cuerpo vivo. Pero cuando se señala que los demonios no pueden dar vida porque ésta fluye del alma también es cierto. Pero materialmente la vida nace del semen y el demonio íncubo con permiso de Dios puede obtenerlo mediante el coito. Y el semen no proviene de él ya que es el de otro hombre recibido por él para tal fin. Pues el demonio que es súcubo del hombre se transforma en el íncubo de una mujer. Así también absorben la simiente de otras cosas para engendrar distintas cosas como dice San Agustín en Sobre la Trinidad. Y se preguntará de quién es hijo el niño que así nace. Es claro que no es hijo del demonio sino del hombre cuyo semen fue hurtado. Pero cuando se insiste en que como en las obras de la naturaleza nada hay de superfluo en las obras de los ángeles hay que concederlo. Y cuando se infiere que el diablo puede recibir e inyectar semen de manera invisible esto también es cierto. pero prefiere hacerlo de manera visible como súcubo y como íncubo para que mediante la repugnancia del coito pueda emponzoñar a toda la humanidad en cuerpo y alma es decir tanto al hombre como a la mujer pues existe por así decirlo un verdadero contacto físico. Más aún los demonios pueden actuar mucho más invisiblemente que de manera visible pero se les permite hacer maldades de modo invisible tanto como prueba para los buenos como para castigo de los malvados. Por último puede que otro demonio tome el lugar del súcubo reciba de él el semen y se convierta en íncubo reemplazando al otro demonio y ello por tres razones. Tal vez porque un demonio asignado a una mujer debe recibir el semen de otro demonio asignado a un hombre para que así cada uno sea encargado por el príncipe de los demonios para efectuar una brujería ya que a cada uno se le asigna su propio ángel inclusive de entre los malos o debido a la asquerosidad del acto que un demonio sentiría repugnancia de cometer pues en muchas investigaciones se explica con claridad que ciertos demonios por alguna nobleza de su naturaleza rehúsan cometer ciertos actos viles o bien puede ser para que el íncubo en lugar del semen del hombre se interponga el mismo ante una mujer e introduzca de manera invisible su propio semen que recibió en forma invisible y no es extraño a su naturaleza o poder tal acto ya que en forma física puede interponerse de manera invisible y sin contacto físico como en el caso del joven que se prometió a un ídolo tercero se alega que el poder de un ángel es infinito respecto de las cosas superiores esto es que su poder no puede ser comprendido por los órdenes inferiores sino que es siempre superior ya que no se limita a un solo efecto pues las potencias superiores mantienen una influencia casi ilimitada sobre la creación pero que sea infinitamente superior no significa que pueda actuar indiferentemente en cualquier obra que se proponga pues sería igual que se dijese que es infinitamente inferior como que es muy superior si bien debe existir cierta proporción entre la gente y el paciente no puede haberla entre una sustancia puramente espiritual y una corporal por ende los demonios no tienen poder para provocar un efecto si no es mediante algún otro agente activo por ese motivo usan las simientes de las cosas para producir sus efectos por lo tanto este argumento remite al anterior y no queda reforzado por él a menos que alguien adopte la explicación de san agustín de por qué las inteligencias tienen poderes infinitos de grado superior y no inferior otorgadas a ellas en el orden de las cosas corporales y de los cuerpos celestes que pueden tener muchos e infinitos efectos pero ello no se debe a la debilidad de los poderes inferiores y la confusión es que los demonios incluso sin adoptar un cuerpo pueden operar transmutaciones en el semen el cuarto argumento que los demonios no pueden trasladar los cuerpos o el semen localmente se comprueba con la analogía del alma ha de decirse que una cosa es hablar de la sustancia espiritual de los ángeles o los demonios y otra distinta hablar del alma ya que la razón por la que el alma no puede mover un cuerpo de un sitio a otro a menos que le haya dado vida o bien por contacto de un cuerpo vivo con uno que no posee vida es la siguiente que el alma ocupa al grado más bajo de las sustancias espirituales y de ello se sigue que tiene que existir cierta relación entre ella y el cuerpo que es capaz de mover por contacto pero no ocurre así con los demonios cuyo poder supera el poder corporal quinto debe decirse que el contacto del demonio con un cuerpo ya sea en forma de semen o de cualquier otra forma no es corporal sino virtual y se produce por la proporción adecuada del que mueve y del cuerpo movido siempre que éste no supere la proporción del poder del demonio como los cuerpos celebres y aún toda la tierra o todos los elementos del mundo cuyo poder según santo tomás en sus preguntas acerca del pecado podemos llamar superior pues ello se debe a la esencia de la naturaleza o a la condenación por el pecado pues existe un orden de cosas adecuado acorde con su propia naturaleza y con su movimiento y así como los cuerpos celestes más altos son movidos por sustancias espirituales superiores igual que los ángeles buenos así también a los cuerpos menores los mueven sustancias espirituales inferiores como los demonios si esta limitación del poder de esto se debiera a la esencia de la naturaleza como era la opinión de los filósofos se puede aseverar que los demonios no son del orden de los ángeles superiores sino que forman parte del orden terrestre creado por Dios y si como entienden los teólogos esta limitación se debiera a la condenación por el pecado entonces fueron castigados y expulsados del cielo a esa atmósfera inferior y por lo tanto no son capaces de moverla ni de mover la tierra así se ha dicho sobre dos argumentos que se repelen con facilidad uno con respecto a los cuerpos celestes que los diablos también podían mover ya que eran capaces de mover cuerpos de un lado al otro puesto que los astros están más cercanos a ellos en la naturaleza como también lo afirma el último argumento la respuesta es que esto no es válido pues si rige la primera opinión dichos cuerpos superan la proporción del poder de los demonios y si es cierto lo segundo entonces no pueden moverlos debido al castigo por sus pecados además está el argumento que objeta que el movimiento del todo y de la parte es la misma cosa tal como Aristóteles en su física ejemplifica el caso de toda la tierra y de un terrón así si los demonios pueden mover una parte de la tierra pueden mover la tierra entera pero esto es incorrecto como resulta claro para cualquiera que sepa hacer la distinción porque reunir el semen de las cosas y aplicarlo a ciertos efectos no supera su poder natural con el permiso de Dios en conclusión en contra de la afirmación de algunos de que los demonios corpóreamente en ningún modo pueden engendrar niños y de que por hijos de Dios se entiende a los hijos de sed y no a los íncubos así como por hijas de los hombres se hace referencia a las descendientes de Caín muchos afirman todo lo contrario y lo que parece cierto para muchos no puede ser del todo falso según Aristóteles en su ética y ahora también en estos tiempos modernos tenemos hechos y palabras atestiguados de brujas que en verdad y realidad ejecutan esas cosas por lo tanto hacemos tres proposiciones primero que los más aberrantes actos venéreos son efectuados por esos demonios no para deleitarse sino para infectar las almas y los cuerpos de los que actúan como íncubos o súcubos segundo que por esos actos impuros puede producirse una concepción y una gestación totales ya que los malignos pueden depositar semen humano en un útero femenino donde ya existe una sustancia de igual manera también pueden reunir el semen de otras cosas para provocar otros efectos tercero que en la gestación de esos niños a los demonios solo puede atribuirse el movimiento local y no la gestación real que no surge del poder del demonio o del cuerpo que adopta sino por la virtud de aquel de quien es el semen por lo tanto el niño no es hijo de demonios sino de un hombre y así se responde a quienes creen que hay dos razones por las que los demonios no pueden engendrar niños primero porque la gestación se efectúa por la virtud formadora que existe en el semen que ha salido de un cuerpo viviente y que como el cuerpo adoptado por los aéreos no es de esa clase entonces etc como respuesta el demonio deposita semen formador de manera natural en su lugar adecuado etc segundo se puede argumentar que el semen tiene capacidad de engendrar únicamente en la medida en que mantenga el calor de la vida que debe perderse cuando es transportado por grandes distancias la respuesta es que los diablos pueden resguardar el semen de modo que no se pierda su calor vital o incluso que no se evapore con tanta facilidad debido a la gran velocidad con que se mueven en razón de la superioridad de lo movible respecto de la cosa movida pregunta 4 ¿mediante qué demonios se practican las operaciones de los íncubos y los súcubos? ¿es católico afirmar que las funciones de los íncubos y súcubos pertenecen indistintamente a todos los espíritus impuros? y parece que es así pues afirmar lo opuesto equivaldría asegurar que existe un orden entre ellos se explica que como en el bien existen grados y órdenes así también el mal está basado en la confusión pero como entre los ángeles buenos nada carece de orden entre los malignos todo es desorden y por lo tanto siguen por igual esas prácticas véase Job 10 tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte sin orden y que aparece como la misma oscuridad fin de la cita y una vez más si no todos siguen con indiferencia estas prácticas esta cualidad proviene de su naturaleza o del pecado o del castigo pero no de la naturaleza ya que todos sin distinción están integrados al pecado como se expuso en la pregunta anterior pues por naturaleza son espíritus impuros pero no tanto como para perjudicar sus buenas partes sutiles en maldad ansiosos ansiosos de hacer daño henchidos de orgullo etcétera por lo tanto en ellos estas prácticas se deben o bien al pecado o bien al castigo por lo demás cuanto mayor es el pecado hay un castigo mayor si los ángeles superiores han pecado mucho más su castigo será más duro y por ello han de dedicarse a estas prácticas inmundas si ello no es así se dará otro motivo por el cual no pueden practicar estas cosas en forma indistinta además cuando no existe disciplina u obediencia todos trabajan sin distinción y se sabe que no existen disciplina u obediencia entre los demonios ni acuerdos proverbios 13 entre los soberbios siempre hay disputas fin de la cita así como a causa del castigo todos serán enviados por igual al infierno después del día del juicio así se encuentran suspendidos en las brumas inferiores por las obligaciones que les fueron asignadas y no leemos que existe igualdad a causa de la emancipación y por lo tanto tampoco la hay en el asunto del servicio y la tentación pero en contra de esto está la primera glosa de Corintios 15 mientras perdure el mundo los ángeles estarán sobre los ángeles los hombres sobre los hombres y los demonios sobre otros demonios fin de la cita también en Job 11 se habla de las balanzas de Leviatán que significa los miembros del diablo y de cómo unos se aferran al otro por lo tanto hay entre ellos diversidad de orden y de acción surge otro cuestionamiento el de si los demonios pueden o no ser contenidos por los ángeles buenos e impedirles que realicen esas prácticas infames debe responderse que los ángeles a cuyo mando están sometidas las influencias adversas son llamados poderes como dicen Gregorio y San Agustín un espíritu de vida rebelde y pecador está sometido a un espíritu de vida servicial piadoso y justo y las criaturas más perfectas y próximas a Dios tienen preeminencia sobre las otras pues el orden de preferencia se encuentra en primer lugar en Dios y es compartido por sus criaturas en tanto más se le acerquen por lo tanto los ángeles del bien que están junto a Dios debido a su fruición de la que carecen los demonios tienen poder sobre los de mal y los gobiernan y cuando se indica que los demonios producen maldades sin ningún medio o que no encuentran impedimento porque no están sojuzgados a los ángeles buenos que podrían impedírselo o que si están sometidos el mal que se hace por el sujeto se debe a negligencia por parte del amo malo y parecen existir algunas negligencias entre los ángeles buenos la respuesta correcta es que los ángeles son ministros de la sabiduría divina entonces se comprende que como la sabiduría divina admite ciertas malignidades de parte de los ángeles del mal o de los hombres con vistas al bien que él extrae de ello así tampoco los ángeles buenos impiden por completo que los hombres malvados o los demonios hagan daño respuesta es católico afirmar que existe entre los demonios cierto ordenamiento en las acciones interiores y exteriores y aún un grado de preferencia se sigue entonces que ciertas abominaciones son cometidas por los órdenes inferiores y que los órdenes superiores están excluidos debido a cierta nobleza propia de su naturaleza en general se dice que esto parte de una triple causa en el sentido de que tales cosas armonizan con su naturaleza con la sabiduría divina y con su propia maldad en especial y en lo que se refiere a su naturaleza queda claro que desde el origen de la creación algunos siempre fueron superiores por naturaleza ya que difieren entre sí respecto de la forma y no hay dos ángeles iguales en forma esta parece la opinión general que coincide con las palabras de los filósofos Dionisio también establece en sobre la jerarquía celestial que en el mismo orden hay tres grados separados y debemos acordar en ello ya que son a un mismo tiempo inmateriales e incorpóreos pues el pecado no les quita su naturaleza y después de la caída los demonios no perdieron sus facultades naturales como ya quedó claro y las operaciones de las cosas siguen sus condiciones naturales por consiguiente tanto en naturaleza como en acto son varios y múltiples esto concuerda además con la sabiduría divina pues lo ordenado ha sido ordenado por Dios y como los demonios fueron delegados por Dios para tentar a los hombres y castigar a los condenados trabajan sobre los humanos valiéndose de tantísimos y variados medios también concuerda con su propia maldad pues como están en guerra con el género humano combaten en orden porque de esa manera piensan infligir un mayor mal a los hombres y así lo hacen de lo que se sigue que no comparten en igual medida sus más indecibles abominaciones y esto se demuestra en detalle como sigue puesto que la acción sigue a la naturaleza de la cosa se desprende también que aquellos cuya naturaleza está subordinada deben por su parte subordinarse en la operación como sucede en las cosas corpóreas pues como los cuerpos inferiores se hallan según el orden natural por debajo de los cuerpos celestes y sus acciones y movimientos se hallan sometidos a los de los cuerpos celestes y como los demonios como ya se explicó difieren entre sí en el orden natural también difieren en sus acciones naturales extrínsecas e intrínsecas y en particular en la ejecución de las abominaciones de que se trata de todo esto se sigue que como la práctica de estos horrores no se corresponde con la nobleza de la naturaleza angélica así también en las acciones humanas los actos más bajos e inmundos deben considerarse en sí mismos y no en relación con la procreación humana por último como se estima que algunos han caído de todos los órdenes no es inusitado afirmar que los malvados que caen del coro inferior han sido los asignados para la ejecución de esa y otras aberraciones además debe tenerse muy presente que aunque las escrituras hablan de los íncubos y súcubos que asaltan a las mujeres en ninguna parte leemos que íncubos y súcubos cayeran en vicios contrarios a natura no nos referimos sólo a la sodomía sino a cualquier otra vileza por medio de la cual se efectúe erróneamente el acto fuera del canal debido y la multitud de quienes pecan de este modo queda expuesta por el hecho de que todos los diablos sin distinción de cualquier orden que fueren abominan y se solazan desvergonzadamente en cometer tales acciones así parece indicarlo la glosa de Ezequiel 19 cuando dice te entregaré a manos de los moradores de Palestina es decir los demonios quienes se avergonzarán de tus iniquidades esto es de los vicios contra natura el estudioso sabrá entender que aquí se trata de los demonios pues ninguna otra ofensa fue tan castigada por Dios por medio de la muerte vergonzosa de multitudes muchos opinan y deben verdad creerse que a menos que exista una especial dispensa del Redentor nadie puede empecinarse en estos vicios sin correr gran riesgo más que el periodo de la vida mortal de Cristo que fue de 33 años y esto lo demuestra el caso de algunos octogenarios y centenarios que se han inclinado por este crimen y que hasta entonces habían seguido su vida en acuerdo con la disciplina cristiana y una vez que la dejaron les resultó muy arduo librarse de semejantes vicios más aún los nombres de los demonios indican el orden que existe entre ellos y que oficios encomienda a cada uno pues a pesar de que las escrituras utilizan el mismo nombre el de demonio debido a sus diversas cualidades también enseñan que uno se encuentra más allá de esas acciones funestas y que algunos otros vicios están regidos por otro pues es común para las escrituras y el lenguaje llamar a cada uno de los espíritus impuros diabolus de día es decir dos y bolus o sea bocado pues mata dos cosas el cuerpo y el alma y además esto concuerda con la etimología aunque en griego diabolus significa encerrado en la cárcel lo cual también coincide ya que no se admite que haga tanto mal como quisiera diabolus también puede significar flujo descendiente ya que fluyó hacia abajo quiere decir cayó tanto en términos específicos como locales también se lo denomina demonio es decir astucia sobre la sangre o el sanguinario ya que ansía y procura el pecado con conocimiento triple pues es poderoso en lo sutil de su naturaleza en su experiencia y en la revelación de los buenos espíritus a la vez se lo llama Belial que significa sin yugo o sin amo pues se enfrenta aquel a quien debería rendirse se lo llama Belzebú que significa señor de las moscas es decir de las almas de los pecadores que dejaron de lado la verdadera fe de Cristo y también Satán es decir el adversario y Behemoth es decir la bestia que hace bestiales a los hombres pero el demonio de la fornicación y jefe de esa abominación se llama Asmodeo que significa criatura de juicio pues debido a este crimen se abatió un terrible juicio sobre Sodoma y otras cuatro ciudades de la misma manera el demonio del orgullo se llama Leviatán que significa su adicción porque cuando Lucifer tentó a nuestros primeros padres les prometió por orgullo la adicción de la divinidad respecto de él dijo el señor por boca de Isaías le enviaré a Leviatán esa vieja y tortuosa serpiente y el demonio de la avaricia y la riqueza se llama Mamón a quien también Cristo menciona en el evangelio en Mateo 6 no puede servir a Dios y a Mamón etc acerca de los argumentos primero que puede hallarse el bien sin el mal pero nunca el mal sin el bien pues se derrama sobre una criatura que es buena en sí misma segundo es posible decir que los demonios destinados a actuar no están en el infierno sino en las brumas inferiores y allí mantienen un orden que no mantendrían en el averno de lo cual también puede decirse que en lo que se refiere a la beatitud entre ellos todo orden terminó en el momento en que se produjo la caída y puede agregarse que en el mismo infierno habrá grados de poder y de asignación de castigos en la medida en que unos y no otros estén destinados a hostigar las almas pero este ordenamiento provendrá de dios antes que de ellos mismos y así también las penas tercero cuando se dice ya que han pecado más que los demonios superiores son los más castigados y por ello deben estar más obligados a perpetrar esos hechos inmundos se responde que el castigo tiene relación con el pecado no con el acto o función de la naturaleza y por consiguiente en razón de su nobleza no se inclinan a tales desviaciones y nada tienen que ver con su pecado o castigo y aunque sean todos impuros y estén sedientos de mal uno lo es más que otro en la medida en que su naturaleza está más hundida en las tinieblas cuarto se dice que hay acuerdo entre los demonios pero de maldad y no de bondad ya que odian al género humano y se empeñan al máximo contra la justicia de Dios pues entre ellos existen tales acuerdos y se unen y delegan en aquellos cuyos talentos parecen adecuados para consumar determinadas iniquidades quinto aunque el encarcelamiento ha sido decretado para todos por igual ahora en la atmósfera inferior y después en el infierno eso no indica que se ordenen iguales penas y obligaciones pues cuanto más nobles son en naturaleza y más astutos en su oficio más pesado es el tormento a que se les somete véase sabiduría 6 los poderosos sufrirán poderosos tormentos los poderosos que se les somete a la atmósfera la atmósfera la atmósfera